La ciudadana alemana Rita Mukherjee, que reside y trabaja en el departamento de Ginoteca desde hace más de 28 años, recibió la mañana de este jueves 9 de octubre la Orden del Mérito, la Cruz de Caballero, de manos del embajador de la República Federal de Alemania, la cual es otorgada por el gobierno de ese país a ciudadanos o ciudadanas que se destaquen en sus logros, en el post del bien común, en el área política, económica, cultural, intercultural o en el trabajo voluntario en una nación determinada. Nos hemos reunido el día de hoy en Ginoteca para condecorar merecidamente la vida y la labor de una mujer excepcional. En el presente acto, mi único rol es transmitir la feliz noticia y eso lo hago como embajador con mucho gusto. Usted vino a Nicaragua durante la década de los 80 como una de las tantas brigadistas de trabajo a Ginoteca con el objetivo de ayudar al maltratado país después del triunfo del Frente Sandinista, pero aún inmerso en una guerra civil. Anteriormente en Alemania usted había laborado como experta en una dependencia del Ministerio Federal del Trabajo. Tremendo cambio que iba a darle un fuerte giro al futuro camino de su vida. Y ahora sí, aquí tenemos la cruz de caballero. Es una condecoración muy alta, no es un regalo. Condecoramos no muchas veces por año a personalidades destacadas como Rita Mukhermé. Y lo hacemos por méritos de muchos años, por un compromiso social por décadas. Muchísimas gracias por todo lo que usted hizo también para la recuperación de mi país. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucerjín es fundadora y fue directora de la organización no gubernamental Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca con sede en Ginoteca la cual se ha dedicado desde el 1990 a trabajar ejecutando proyectos en los ámbitos de educación, medio ambiente, agricultura ecológica y participación comunitaria Así que les invito a cada una y cada uno de ustedes a sentirse parte de esta cruz de caballero y quiero cerrar con una frase muy significativa de la antropóloga Margaret Mead que expresa lo que representa este reconocimiento para mí y creo que para muchos de ustedes también Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos y ciudadanas pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo De hecho son los únicos que lo han logrado Así que sigamos sembrando muchos más pequeños grupos de ciudadanos y ciudadanas desde el lugar de cada una y cada uno Mis inmensas gracias a cada uno y cada una de ustedes Con imágenes de Cristian Osmani Montenegro desde Ginoteca les informó Elvin González